¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. ¡Otra vez! Aquí estamos con este chico, ¿cómo se llama? ¡Samuel! ¡Samuel y...? Sebastián ¡Hola! Bueno, Samuel, ¿dónde vives tú? En Alemania y España Ah, en Alemania y en España, es verdad Sí, después de vacaciones a Alemania. ¿Y hablas un poquito de alemán? Un poquito, sí ¿Y qué sabes decir en alemán? Hello, Guten Morgen ¿Y qué significa lo segundo? Hola, buenos días Ah, Guten Morgen Ah, vale, yo pensé que era en inglés ¿Y Sebastián, dónde vives tú? Yo me vivo en la escuela ¿Vives en la escuela? Sí ¡Hola! Es verdad, porque la escuela es su casa Ah, vale, ya entiendo, ya entiendo Muy bien, Sebas, vives en la escuela ¿Cuántos años tienes, Samuel? Cinco 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 ¿Y tú? Cinco Cinco Ah A ver, ¿y quién es más mayor? Vale Doro ¿Los dos son mayores? Pero a ver, ¿tú cuándo naciste, Samuel? ¿Naciste en qué mes? En enero En enero Febrero, en marzo, en abril En abril ¿Naciste en abril? Uh-huh ¿Nació en abril, mamá? Yo creo que nació Naciste en enero, ¿no? Febrero En febrero En febrero naciste, Samuel Ah, vale, ¿y tú? Cero ¿En cero? Sebastián, naciste en diciembre Ah, sí Ah, sí, claro, en diciembre, pero del año anterior Sí Sí Así que tú eres un poquito, poquito, poquito más mayor que Samuel Dos meses Pero... Yo soy mayor, pero ya me saben todos Ah, claro, tú sabes todo Sí, claro Bueno Más que el yayo, ¿a que sí? Vale Samuel ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué te gusta? Eh... Macarrones y espaguetis Macarrones y espaguetis Macarrones y espaguetis Claro Típico ¿Y tu comida? Huevo 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 frito Sí Huevo frito Huevo frito ¿Te gusta? Ajá ¿Y la tortilla te gusta? Sí ¿Y la sopa de fideos? Sí ¿Y qué prefieres? ¿Un huevo frito o una sopa de fideos? ¿O una sopa de letras? Sopa de letras Sopa de letras Sopa de letras Estrellitas Samuel, ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos ¿Cómo se llaman? Eh... por... Eh... mi hermano se llama Quintayel y otro que se llama Tote Ah, Cristian y José Ah, vale ¿Y tú tienes hermanos? Sí, Damián Damián Uno, ¿no? Sí Mmm... ¿Y Jody? Jody Jody está en la escuela Jajaja Pero Jody es tu hermana, que sí Ah, sí También es tu hermana ¿Y Daniel? Daniel ¿Dónde vive? ¿En Inglaterra? Sí ¿No lo ves mucho, no? También... yo también me viven en... ¡Muy bien! No, tú... tú naciste en Inglaterra y ahora vives en... ¿En? Es... En Alemania No, en Alemania no ¿Dónde estamos? Estamos en... es... En España En España En España Pero pronto vamos a volver de vacaciones a Inglaterra, ¿verdad? ¿Sí? En el verano Pues yo voy a ir a... 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 a la playa también de verano ¿Vas a ir a la playa? ¿A la playa? Sí ¿A dónde? ¿A qué parte? ¿Valencia o...? A España En España En España ¿Por supuestísimo? Pues pensais que te vois un poquito chiliche Y Samuel... ¿que quieres volver a vivir en Alemania? No, porque en Alemania hace frío y... 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 y hace viento ¿Hace frío y hace viento? Pero hace calor también, ¿no? Un poquillo. Un poquillo, claro. ¿Y qué tal con los niños alemanes? Bien. ¿Bien? ¿Jugaban contigo mucho? Y hay uno español. Hay uno español. Y... ¿Y hablabas en alemán cuando jugabas con los niños? Habas español y alemán. ¿Español y alemán? Qué guay, qué guay. Muy bien. ¿Y Sebastián, qué prefieres? ¿Vivir aquí en España? ¿En España o en Inglaterra? En Inglaterra. ¿Te gustaría volver a Inglaterra? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pero... Es fácil y no voy a volver a ir allí. Es fácil en Inglaterra, ¿no? Sí. ¿Pero en Inglaterra hace calor o hace frío? Hace frío. Hace frío. ¿Y te gusta el frío? Sí. Sí, porque es muy cómodo. ¿Es muy cómodo? Claro. Sí. Claro. Y, Sebas, ¿te gusta beber té? Sí. ¿Sí? ¿Con leche o sin leche? Con leche. Con leche. ¿Y a ti te gusta el té, Samuel? Sí. ¿O te gusta más el colacao? El té. ¿El té te gusta? Ahí va. ¿Y en Alemania bebías mucho té? No, no había. ¿No había té? ¿Y qué bebías? Por... Por colacao. Colacao. Bebías colacao. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la entrevista. Adiós, gente. Adiós. Nos vemos en otro video. Chao. ¿Dónde vais, ya? Nos vemos en otro video. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.